La Resurrección Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de este domingo se presenta una secta de maestros de Israel llamada la secta de los Saduceos que negaban la resurrección, creían que la relación con Dios se daba solamente en la tierra. Entonces quieren hacer ridícula la resurrección, y aparecen con esta argumentación, si una mujer tiene siete maridos, ¿cuál va a ser su verdadero marido en la resurrección? Y Jesús no quiere entrar en esta dialéctica de burla y de poner en ridículo la realidad de la resurrección, sino que afirma la resurrección como otra dimensión de la existencia. Allí viviremos bajo otras categorías totalmente distintas, otros parámetros. Seremos transfigurados por la luz de Dios, le daremos gloria, estaremos llamados a la alabanza. Pero es otra dimensión, es aquello que decía San Pablo, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los elegidos. Es impensado, no soñado, totalmente distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, a sentir y a percibir. Pero no se queda solamente aquí el Señor, sino que avanza un poco más, recordando que en la revelación a Moisés, cuando Dios se le presenta en la zarza ardiente, se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es Dios de vivos, y Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto, años antes de esta revelación a Moisés. Dios es Dios de vivos, Dios es Dios de cada uno, Dios lleva el nombre de cada uno, y de alguna manera hace alianza con cada uno. ¡Qué consuelo enorme es esto! Significa que estamos llamados por Él a la vida plena. La muerte siempre está a nuestras espaldas, delante nuestro está la vida, la vida plena. En la concepción de los aduceos, entonces, la muerte estaba al final de la vida, y allí se terminaba todo. Nosotros estamos llamados a la vida, pero sin embargo ya en la tierra pregustamos la resurrección, tenemos como anticipos de la resurrección a través del amor, a través de la caridad. Las semillas que va sembrando el amor de Dios en la tierra van a florecer en el jardín de Dios en la resurrección. Que nos preparemos para esta vida verdadera a la que estamos llamados, poniendo ya gestos de vida, preparando ya en la tierra el camino de la resurrección. Que el Señor así nos lo conceda.